El programa La Clínica es Nuestra también beneficiará al Estado de Durango, informó el Delegado de Bienestar, Iván Ramírez. En una primera etapa se han conformado 165 comités de salud. La creación de este programa federal busca rehabilitar unidades de salud, mejorando sus condiciones físicas, equipamiento y acceso a medicamentos. Los recursos son administrados por Comités de Salud para el Bienestar, integrados por trabajadores y ciudadanos. Estos comités cuentan con un secretario técnico, una tesorera y cinco vocales que identifican necesidades, ejercen los recursos y supervisan las mejoras de los centros de salud. Se había mencionado que este programa solo se ejercería en los estados cuyo sistema de salud ha sido federalizado, lo que ponía en duda que Durango fuera beneficiado. Iván Ramírez, como Delegado de los Programas de Bienestar en Durango, confirmó que también bajarán recursos federales a estos comités en beneficio de ciudadanos que se atienden en las clínicas del IMSS Bienestar, ubicadas principalmente en zonas rurales. Lo que viene, lo que está en puerta es lo de la clínica nuestra, que es también un gran proyecto, un gran programa que se va a echar a andar precisamente para cumplir con ese compromiso que ha hecho el presidente de llevar la salud a todos. Es un modelo similar al de las escuelas nuestras, donde hay un involucramiento personal, en este caso el sector salud y también padres de familia, que son los beneficiarios, las personas que se atienden en sociedad, que se atienden en esas clínicas, son las que van a decidir qué es lo que necesita su clínica, qué es lo que le hace falta y bueno, en conjunto poder sacar adelante cada una de las clínicas, darles la mejor atención. No, sí, ya precisamente están instalados cada uno de los comités en cada uno de los municipios y en las clínicas, sobre todo aquellas que no están en zonas urbanas, sobre todo en zonas rurales, ya están instalados esos comités, pero ya en próximos días se van a llevar ya ahora sí que el arranque formal, en donde se les van a entregar ya las tarjetas, en donde ya viene el recurso, precisamente para que ese comité conformado por la ciudadanía decida qué es lo que le hace falta a estas clínicas. De entrada estamos hablando de cerca de 45 clínicas las que se van a abrir, básicamente, pero una en cada municipio, no falla. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.